Bueno, pues estamos vendiendo repostería artesanal, tanto las planchas como las cocadas, las hacemos en horno de leña, que nosotros mismos cortamos la leña y todo eso. ¿De dónde venís exactamente? De Amorevieto, un pueblecito de Vizcaya. ¿Recordáis ferias medievales? No sé si es la primera vez que venís aquí a Tamajón. No, ya llevamos mínimo 5 o 6 años viniendo y muy contentos por ello, o sea que estamos muy agradecidos al pueblo de Tamajón y vamos de pueblo en pueblo, como feriantes de toda la vida. Bueno, ¿y qué productos tenéis aquí? Cuéntame un poco. Bueno, pues mira, tenemos el producto principal, el producto estrella, que en el que, como podéis comprobar, freímos aquí mismo, que es rosquilla frita con esencia de anís, con materia buena, materia prima muy buena, que es lo importante. Luego también tenemos coquitos a la horna de leña y magdalena de chocolate, también de horna de leña. Luego para rosquilla bañada, bizcochos naturales hechos con la nata de la leche, como se hacían antiguamente, los de toda la vida. Y luego ya, pues un poco de repostería variada, tartas de queso, naranja y demás. Muy bien, ¿cómo te llamas? Eh, David. ¿David? ¿Qué más? Ah, David Tejedor. Muy bien, muchísimas gracias y que os vaya bien en la familia. Vale, gracias. Adiós. Adiós.